Hola que tal gente de youtube, voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo mi sobre de 5 jugadores más 85 Es prácticamente el sobre que nos daban por los icon swaps la vez pasada, no sé si recuerdan Y nos costaba, creo que 5 icon swaps, si no mal recuerdo, o 7, algo así Y esta vez está por 161, está muy barato honestamente, yo recomiendo 100% hacerlo Te salga lo que te salga, está muy barato este sobre, muy muy barato Vamos a abrirlo, vamos a hacer el truco de los FIFA Points Vamos a darle, a engañar a ella, a hacerle creer que vamos a abrir con FIFA Points Me dice por ahí unas mejoritas de más 81 y están chetados gente, también se las recomiendo Miré en Twitter, es que no me acuerdo la cuenta ahorita para hacerle referencia, pero miré en Twitter Ok, 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 es, 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 no me digas que Gente, gente, ustedes pueden creer esto 86, no, y dejen esto que es 86, los que vieran el video del pack opening van a, bueno ahorita se van a dar cuenta porque, porque esto es lo más rondo del mundo Tenía que ser canté, esto, esto tenía que ser canté No, esto es lamentable, si esto es un 86, sé que pueden salir medias más altas, espero que sean como 88 o algo así Pues puede ser Cristiano, no, Cristiano Ronaldo no puede salir Messi, no sé, algo así Pero es media muy baja, especial Por ahí pues puede venir algo más interesante No lo puedo creer la de repetidos en HD Melo, como les decía pues, es que, pues, es la segunda vez que me sale Melo Vayan a buscar si Depay por lo menos, bueno, son dos medias aquí, estas medias las voy a tratar de entregar, tal vez en un ícono, no lo sé Pero les comentaba también para despedirme que me dio una técnica para abrir los Player Pickens 81, que es hacer 3 únicamente, los abres Si te salen cosas buenas, haces otros 3 Y si te siguen saliendo cosas buenas, sigues haciendo, sigues haciendo Y cuando te salen cosas malas, dejas de hacer y te esperas unas horas Y es como para estar probando la suerte Y es una técnica que realmente sirve, porque no te haces 10 Y que tal si en ese momento tienes más suerte y los 10 te salen malos Eh, así vas probando un poco la suerte Es lo que yo estoy haciendo y me está yendo bien Así que lo recomiendo, no es mío el método, lo miren en Twitter Para que lo hagan Y pues dejen su like, comenten y suscríbete para seguir haciendo más videos Díganme ustedes que les salió este pack, gente Eh, pues bueno, hasta la próxima Hola gente de YouTube, voy a hacer un nuevo video, gente De esta ocasión les traigo el pack Bueno, Player Pick más bien De ícono Prime o medio Pero para calentar la máquina traigo 3 más 81 Que suelen estar chetados Eh, vamos a ver si tenemos suerte, la verdad Acabo de abrir unos 3 hace rato Y tuve mala suerte Así que creo que en los picks estos no va a haber mucha suerte ahorita Eh, porque según siguiendo la técnica que estoy siguiendo Creo que sí funciona Pues van a ser medio de Fs Y sí, sí, confirmamos La técnica funciona, son medio de Fs Tendría que esperar más horas para abrir el pick Pero bueno, vamos a darle Espero que esto no se refleje en este Player Pick Espero que me recompense en este Player Pick No lo voy a ver No lo voy a ver Voy a abrirlo sin ver No estoy viendo, gente No estoy viendo No sé qué salió Voy a quitarme No No, 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 no Tremendo F Yashin F Creo que está claro, ¿no? Yashin es F Tengo a Peter Sech Hierro es F Balak Es el medio, ¿no? Balak Se puede usar, yo creo Balak se podría usar Se podría usar Balak Si quiere hacer el de 91 Lo voy a probar Voy a probar este Balak Igual no creo que sea muy top Pero bueno, gente Hasta aquí está el Player Pick de hoy Dejen su like Comenten en sus comentarios para salir más videos Díganme ustedes que salió en su Player Pick Y pues bueno, gente Hasta la próxima